Hay un cuate en la escuela que yo creo muy listo Siempre va de playera y le gusta jugar Pasó que ya al bájel lo hace con maestría Ya está en la portería, se le pone a temblar Ahí no termina todo, siempre ayuda a los demás Es el primero en la clase, es un chico genial Supercatólico, supercatólico Hasta acá es un súper cuando nos aconseja Dice no a la violencia y siempre sea la verdad Y aunque esto es muy bueno, me deja de cuadritos Cuando veo que resta y va a acumular Por eso para mí, mi cuate es feliz Cuando se entrega a Dios, a Jesús el salvador Es un héroe por Jesús Supercatólico, supercatólico Es un héroe por Jesús Supercatólico, supercatólico De ahora en adelante, seguiré con su ejemplo Nunca diré mentiras, buscaré la verdad Perdonaré las ofensas, honraré a mis padres Ayudaré a los demás, confiaré siempre en Dios Y ahora prometo Nunca a misa falta Al encuentro con Cristo A rezar y conmultar Supercatólico, supercatólico Es un héroe por Jesús Supercatólico, supercatólico Ser un héroe de Jesús Supercatólico, supercatólico Ser un héroe de Jesús Supercatólico, supercatólico Yo también lo puedo hacer Súper católico, súper católico, yo también lo puedo hacer Súper católico, súper católico Ser un héroe de Jesús Súper católico, súper católico, yo también lo puedo hacer Súper católico, súper católico, ven Súper católico, súper católico, súper católico, súper católico,rés